Voy a desarrollar un aplicativo que se va a llamar la Bolsa Virtual Municipal de Surco, donde previamente haré un convenio con las empresas que están en Santiago de Surco para que ellos, cada vez que quieran convocar un puesto laboral, lo hagan por medio de nuestra plataforma y de esta manera, mis vecinos, al tener el aplicativo en su teléfono, cada vez que escuchen una campanita, sepa que su municipalidad le está generando una oportunidad laboral por medio de este aplicativo. Candidatos, propuestas y transparencia para construir el Perú que queremos. Exitosa presenta, Elige Bien, elecciones regionales y municipales dos mil veintidós. Tenemos en estudios a Juan Palma, candidato a la Alcaldía de Surco por Alianza para el Progreso. Bienvenido, señor Palma, a Exitosa. Hola, Karina, ¿cómo estás? Y agradecer por la oportunidad para poder hablar de mis propuestas y de esta manera, mis vecinos se puedan informar. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que usted quiere hacer principalmente en Surco? Para usted, ¿cuál es el problema neurálgico en Santiago de Surco? Bueno, lo que pasa en Surco y lo que pasa en muchos lugares de nuestra Lima metropolitana y el Perú, la inseguridad. Es lamentable que ya la familia surcana sienta que ni siquiera sus parques más cercanos están a disposición de ellos, porque si no es la delincuencia, son las personas que consumen alcohol, que consumen drogas, los que al final han tomado el control de los parques. Donde los límites que tenemos, aquí cerca nomás la radio limita con Surco, los límites fronterizos de los distritos son los más abandonados. Y nosotros lo que apuntamos realmente es hacer un trabajo de gestión con el alcalde de Chorrillos y con el resto de los nueve alcaldes que tiene Santiago de Surco en sus límites para poder hacer un verdadero trabajo de nuestras fronteras. Muy bien. ¿Y cómo lo van a hacer? Sí. A ver, lo primero, tenemos que nosotros ser honestos con los vecinos y tenemos que decirles que la competencia directa de la inseguridad para acabar con la inseguridad es de la policía. El serenazgo aparece como un soporte para que los amigos de la policía puedan convertir la delincuencia. La tecnología juega un rol importante definitivamente. Lo que apuntamos es que las cámaras ya no estén grabando solamente los robos de los vecinos, sino que me permitan, por el medio de un software inteligente, poder identificar los desplazamientos sospechosos que hay en el vecindario y genere una alerta al sereno y al policía más cercano para que de esta manera podamos acudir a intervenir lo que podría ser un acto delictivo. Soy administrador de empresas y estoy estudiando mi segunda carrera, que es ingeniería informática, y con un equipo de ingenieros estamos desarrollando un aplicativo que se va a llamar el mapa virtual de Surco para que mis vecinos de Santiago de Surco puedan proporcionar todas las incidencias que hay en el vecindario, en sus parques, en sus avenidas y en pasajes para que esa información en tiempo real llegue a la gerencia de seguridad ciudadana y nosotros podamos tomar decisiones. Ejemplo, si mis vecinos del Parque Sun, allá en Los Álamos, nos dicen que a partir de las 10 de la noche las personas empiezan a ingresar al parque pero para consumir alcohol y droga y hace inseguro el parque, esa información va a permitir que mi personal una hora antes esté en el parque para evitar lo que normalmente siempre ocurre. Y ahí estaríamos aplicando lo que es nuestra política en seguridad, que es una política preventiva, evitar lo que normalmente sabemos que siempre ocurre. Muy bien, usted me acaba de decir que es ingeniero informático, está estudiando para ingeniero informático. Yo tengo aquí y quiero hacerle un par de preguntas sobre denuncias. ¿Tiene denuncias? No, yo no tengo denuncias. Bueno, yo aquí veo, de repente se las han archivado, de repente ya no están, pero en el sistema queda registrado todo. Aquí hay dos denuncias sobre delitos informáticos. ¿De qué se trata? ¿Por qué le pusieron esas denuncias? Yo he denunciado, Karina. Si hay algo que yo he tratado de cuidar siempre es cuidar esos dos apellidos que me dejó mi padre, que ya no está conmigo, que fue condecorado como héroe de la Policía de Investigación del Perú y mi abuelo, que también fue condecorado como héroe por la campaña del 41 en la guerra con el Ecuador. La campaña pasada, el 2018, cuando éramos 20 candidatos y al término de la campaña quedo en el tercer lugar, las personas que administraban mis redes simplemente cambiaron contraseñas, bloquearon las páginas y yo ya no tenía control. Luego me enteré que habían personas que habían estado siendo dirigidas en conversaciones para ver si me podían apoyar con algo que yo no estaba pidiendo. Ante esa situación, por recomendación de los abogados, fue que yo tenía que presentar una denuncia porque yo ya no tenía la administración de mis redes sociales. Una red social que desde el año 2012 lo veníamos trabajando y el año 2018, lamentablemente, me la quitaron. Bueno, acá en la consulta del Ministerio Público sale su nombre como denunciado, pero bueno, está bien que usted lo aclare. Yo he denunciado, disculpa Karina, y sí me gustaría que quede eso claro para que no haya especulaciones. En mi tema yo, de mi vida personal, empresarial, siempre he tratado de caminar de la manera como me educaron mis padres. O sea, si yo tuviera alguna denuncia que me hubieran hecho, lo primero que hubiera hecho en mi declaración jurada hubiera sido informar, porque hoy lo que merecen los vecinos, lo que merece el ciudadano es respeto. Y el respeto se da por decir la verdad, ¿no? Ajá. Usted es Juan Alejandro Palma Aurazo. Bueno, la consulta fue con su nombre y esto es lo que sale, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, acá tengo una denuncia policial también. No sé si ha pasado, si trascendió o no. Es del 28 de noviembre del 2018, es la denuncia número 3418. La denunciante es la recurrente, dice aquí, es Katy Yale Vargas, de 48 años. Dice, ella dice, no vía redes sociales y WhatsApp, la amenazó que deje de estar llamándolo para que cancele una deuda de dinero que tiene dicha persona con una señora donde la recurrente se encuentra como garante. Asimismo, agregó que dicha amenaza y hostilizaciones se viene dando desde el mes de junio del presente año, por lo que deja como constancia para solicitar las garantías personales respectivas ante la gobernación. Está diciendo que usted la está hostilizando. ¿Qué pasó ahí? Es al revés, Karina. Quien hace la denuncia soy yo. Bueno, entonces acá… Soy yo el que hago la denuncia, porque cuando yo estuve en campaña en el 2018, la señorita, que en paz descanse, que la conozco, y me da pena que la estén mencionando aquí, pero ella estaba apoyando a una candidata a la alcaldía y resulta que utilizó sus redes sociales para calumniarme. A ver, ¿cómo puede ser al revés? A ver, a ver, un ratito, por favor. ¿Cómo puede ser al revés que en esta incidencia diga, se presentó a esta comisaría PNP de Sagitario, la persona Kathy Yale de Piura, con instrucción superior, con DNI, tatatá, y domiciliada, tatatá, quien con conocimiento del jefe, se incri, comunica que la persona de Juan Alejandro Palma, a Urazo, domiciliado, tatatá, a las 11 aproximadamente, vía redes sociales y WhatsApp, la amenazó que deje de estar llamándolo para que cancele una deuda de dinero que tiene dicha persona con una señora. Entonces, ella es la que se acerca y dice que usted la está amenazando. ¿Cómo puede ser al revés? Es decir, la... Espérese un ratito, por favor. ¿Cómo puede ser al revés? Si usted se dio cuenta que redactaron mal en la comisaría, ¿por qué no dijo un ratito? Sería bueno, señora Karina, que ustedes podrían ver que antes de esa denuncia, hubo una denuncia en la comisaría de Holguín, donde yo me acerqué personalmente a la comisaría para decir lo que estaba ocurriendo. ¿Y qué había pasado? Que desde el mes de julio, mientras que yo estaba postulando a la alcaldía, la señora que simpatizaba con una candidata a la alcaldía, me empezaron a mí a generar ciertas denuncias que yo tenía deuda. Cuando ustedes hagan seguimiento a esa denuncia y lleguen a la familia que supuestamente me estaban vinculando, la familia bien clara me dice, señor Palma, nosotros no tenemos nada que ver con esa denuncia. Por ese motivo es que yo, por la que la conozco la señora Ayale, le dije, discúlpame, pero tú no puedes tener la libertad, porque tienes redes sociales, de querer decir una noticia y luego estar pidiendo disculpas porque la señora fue a mi casa y pidió disculpas. Ah, bueno, entonces sí existe la denuncia y sí lo denunciaron por eso. No es al revés, como usted me acaba de decir. Señora Karina, sería bueno que ustedes cuando hagan el tema de la información vayan primero. Un ratito, por favor. Porque quien hace la denuncia soy yo. Yo le pregunté si la denuncia era verdadera y usted me dijo, no, es al revés. Es que yo soy sagitario, no la conozco. Es que usted me dijo, es al revés. No, claro. Y entonces usted me ha tenido que decir, me parece a mí, es que sí existe la denuncia, pero esto va bajo este contexto. Sí, pero sería bueno que se aclare el punto porque quien hace la denuncia soy yo en la comisaría de Holguín y esa comisaría es sagitario. Es sagitario y como usted es el candidato, como usted es el candidato, yo le estoy pasando revista a usted. ¿Por qué tienen que elegirlo? Bueno, primero, nuevamente para agradecerte, Karina. Soy surcano de toda la vida. Vengo durante los últimos 12 años recorriendo con un equipo de vecinos surcanos los diferentes nueve sectores de nuestro distrito, donde he podido comprender que Surco es ese mini Perú de cinco niveles socioeconómicos distribuido en nueve sectores, que limita con nueve distritos y donde cada sector tiene una realidad completamente diferente y sus problemas, en esencia, se pueden desarrollar, sí, en la medida que exista la voluntad política para querer hacerlo. Hace un momento me mencionaba sobre el tema de la inseguridad. Aquí cerca nomás, Karina, entrando ya a Santiago de Surco, a una vecina joven, unas personas sin moto le quisieron arrebatar a su bebé hace una semana y media, dos semanas. Y eso es algo que ocurre porque la delincuencia sabe que no hay la presencia de la autoridad, que no hay la presencia de la policía en las calles. Lo que apunto realmente es renovar ese compromiso, esas buenas relaciones con la Policía Nacional del Perú para volver a tener el patrullaje integrado. Y de esta manera también, por medio de este aplicativo, que es parte de mi innovación, hacer que mis vecinos interactúen, levantemos el mapa virtual del delito y apliquemos una política preventiva, donde mis adultos mayores vean que por fin va a haber un alcalde que se va a preocupar en darle veredas en buen estado y no en esos huecos que encuentran por las calles que se convierten en tremendas trampas mortales. Así, porque los viejitos se caen ahí. Hay unas tremendas grietas en las veredas de Surco. Sí, por supuesto. ¿Va a hacer algo? ¿Usted por eso las va a arreglar? ¿Las va a componer? Mira, Karina, hay que siempre saber reconocer y ser agradecido. Surco tuvo un excelente alcalde, que fue Carlos Darján. Una persona que cuando estuvo durante alcalde, generó un programa que se llamaba Fono Parchado. El vecino agarraba el teléfono, llamaba por teléfono, se comunicaba con el área de Ornato y solucionaban dentro de las 72 horas esos huecos que había en las veredas y en las pistas. Hoy lo que apunto es ese programa llamado Fono Parchado, que se pueda convertir en un aplicativo para que mis vecinos puedan seleccionar la calle por medio de la ubicación GPS, llegue esa información en tiempo real al área de Ornato y nosotros podamos resolverlo sin la necesidad de estar convocando tremendas licitaciones donde más que solucionar los problemas del vecino, parece que quieren solucionar la vida financiera de algunos políticos. A eso apuntamos nosotros. Que los jóvenes vean en mí que por fin va a haber un alcalde que les permita que su voz también pueda estar reflejada en las obras para nuestro distrito. La Casa de la Juventud va a ser un lugar donde puedan desarrollar ese talento artístico, cultural, donde a su vez haré un convenio con las diferentes universidades para tener un centro de emprendimiento y de esta manera la idea que está dando vueltas por la cabeza de los jóvenes se pueda convertir, por qué no, en un negocio, en un proyecto. Y muy importante, la pandemia nos ha afectado la economía, muchos han perdido su trabajo. Voy a desarrollar un aplicativo que se va a llamar la Bolsa Virtual Municipal de Surco, donde previamente haré un convenio con las empresas que están en Santiago de Surco para que ellos, cada vez que quieran convocar un puesto laboral, lo hagan por medio de nuestra plataforma y de esta manera, mis vecinos, al tener el aplicativo en su teléfono, cada vez que escuchen una campanita, sepa que su municipalidad le está generando una oportunidad laboral por medio de este aplicativo. Muy bien. Entonces, ese es su plan de gobierno. Entonces, a votar bien todos los surcanos, que vean y que valoren cada uno de las propuestas de los candidatos. Muchas gracias a Juan Palma, candidato a la alcaldía de Surco. Gracias, gracias. Gracias a usted. Gracias.